qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo mio ee7 y como dice el título aquí el sedán eléctrico chino se deja ver bueno después de haber revelado su hypercar y suv totalmente eléctricos esta compañía automotriz china ahora está preparando una una berlina que va a llegar en el año 1022 pero cuyo aspecto ya se puede conocer con su primer teaser y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca automotriz china mío es especialmente conocida por haber creado una de las máquinas eléctricas más rápidas del mundo es su modelo ep 9 que ha mantenido el récord de en urbú green de automóviles eléctricos que hasta ahora se lo ha arrebatado el modelo idr de volkswagen sin embargo los planes de esta automotriz china va mucho más allá de su exclusiva máquina hypercar e incluyen modelos como el todoterreno es 8 o el es 6 y ahora esta automotriz esta firma automotriz china prepara una nueva máquina que va a ser en forma de 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 berlina totalmente eléctrica que se anticipó con un concepto llamado neo et preview concept que ahora se con ahora llega en su en su versión totalmente definitiva con el nombre ee7 y una primera imagen como modo de teaser la planificación de esta imagen se realizó por sorpresa en la app oficial de de esta marca automotriz para sus diferentes usuarios sin embargo ha llegado sin ninguna información adicional acerca de este vehículo no obstante la su parecido con el nio et preview series como se ve en la imagen de abajo hace hace que muchos empiecen a ver a este a este vehículo totalmente eléctrico la versión definitiva de este sedán ecológico que sin revolucionar sus detalles que porque mantiene sus faros ópticos y sus entradas de aire de manera muy similar consigue hacer un una berlina mucho más agresiva y premium con una carrocería que más ancha y más imponente con un capó totalmente cargado con líneas de tensión y unos estilizados espejos retrovisores que quizás sean la parte que menos papeletas tiene que llegar a la edición de ciudad bueno y que según explican algunas fuentes cercanas a esta marca automotriz china esta esta máquina va a recibir el nombre ee20 que será una versión prototipo de del automóvil que va a llegar a las ciudades con un aspecto que en el peor de los casos no se va a alejar mucho de esta nueva imagen los rumores apuntan a que esta firma automovilística china lo va a presentar este vehículo el próximo día 9 de enero del próximo año 2021 fecha en la que está prevista la celebración del Nio Day precisamente en la ciudad china Chengdu sin embargo su lanzamiento va a llegar al mercado automovilístico va a llegar para el año 1022 y lo va a ser acompañado con la última tecnología eléctrica de esta marca de esta marca y un sistema de conducción de autónoma con nivel 4 y con esto me despido adiós camifuera chao de esta marca y un sistema de electricidad